Música Soy Juliana Vázquez Posada, comunicadora y periodista egresada en el 2011, actualmente trabajo como gestora de contenidos en una agencia de comunicación que se llama Conexiones, Contenidos y Comunicaciones. Destaco el programa de comunicación y periodismo que recibimos una formación integral en distintas áreas de la comunicación, lo que nos permite tener un perfil profesional mucho más amplio para participar en la oferta laboral.